¡Oye, idiota! ¡Soy Hulk y te voy a matar! ¡Sí! ¡Y yo soy Doctor Strange! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito Ángel! ¡Te voy a liberar! ¡Ven acá! ¡Bien! ¡Ah, muy bien! ¡Te voy a matar, idiota! ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdeme! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No te has matado, idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no lo hagas! ¡Oh, no! ¿Me ves? ¡Sí! ¡Soy Capitán América, idiota! ¡No puedes conmigo! ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Muere, muere! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Sí! ¡Y tú te vas a quedar maldito! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no ves que me vas a matar! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás, dormilón? ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No quería despertarte! ¡No! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Me encanta este tabaco! ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Esta va a saltar! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Eso nos va a matar! ¡Oye! ¡Cuidado, idiota! ¡Oh! ¡Oye, pequeño! ¿Puedes montarte? ¡Y vamos a volar de nuevo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Soy piralaca! ¡Vamos a volar! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy soplando muchas bombas! ¡Meses después! ¡Uh! ¡Me encantan! ¿Les gustan mis globos? ¡Uh! ¡Son geniales! ¡Y vamos a volar con ellos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Oye, niño! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Sí, tú eres... ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Puedes pasar! ¡Oye, tú detente! ¡Vamos! ¡No! ¡Tú vas a morir! ¡Vamos!